Mi experiencia fue algo fenomenal, ya que adquirimos mucho conocimiento y a la vez conocimos nuevas culturas. Y así desarrollarnos como empresarios y dar mejor servicio a nuestras comunidades y ayudar a más jóvenes a que se integren en nuevas áreas de trabajo. Son tantas las experiencias que vivimos allá, que cada uno de los jóvenes vinimos con una mentalidad diferente. En la Noria pude aprender que trabajando en equipo se puede obtener un mejor resultado. Me ha beneficiado en lo personal. Pude conocer más de mí mismo y de cómo desenvolverme en mi área de trabajo y cómo puedo aportar ese granito de arena a la juventud y a mis empleados y a mis clientes.